Llegue a mi casa y quiero que es, ¿cuál es su voz? Pues yo también estoy en Pinos, dígale a su novia que ella sabe donde yo vivo. Pues ponte la su novia que ella sabe donde es. ¿Dónde está? Te enseño la ojetona que soy. Llegue a mi casa y yo la entiendo. La estoy esperando. La estoy esperando. ¿Va a llegar sí o no? Que yo aquí la entiendo, sabe. Si usted no llega es porque es etona. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te le llego. Venga, perro. En la torre a ver que lo que es. Por el show suyo. Llega a mi casa ya, perro. ¿Qué es lo que es? Llega a mi casa. ¿Dónde vive? Me le paro firme y nos vamos a matar. Lleguenme acá a mi casa. ¿Dónde yo vivo? Lleguenme acá a la casa. Lleguenme, lléguenme, lléguenme. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es de todas las casas? hojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojagente, ?